hola gente de youtube esta maquina viva para el canal en showblog y hoy estaré jugando a ese bombello a salva vidas y y como hace un bombello apagando el juego bueno sin nada más que decir comencemos bueno aquí bueno a mí me parece un camión en toda mi cara y listo aquí en el campo el bombero panda que los va a salvar vamos no se que es bombero con un camión necesito primero permiso de conducir listo aquí tengo un hacha y un extintor y aquí dice que tenemos siete minutos hace que explote y salva ocho me quiero subir al último me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo que me quemo estoy hablando de eso de eso se acaba estoy quemando me quemo me quemo me quemo como se abre la puerta me quemo me quemo le quemo me quemo me quemo mi comencemos no la última de la vencida vencida como dice el dicho a la última de la vencida no, no es la última gente donde está aquí está la ventana rompiéndose donde está la persona me acabé de romper un pie acabé de sobrar por la escalera y acabé de prenderme fuego no me diga que están por ahí adentro me cocino me cocino no veo nada pero está por aquí adentro porque dice que falta tres jugadores pero me cocino me voy a morir están por aquí es que hay un orejito y yo no voy a entrar pero no, aquí no hay nadie no, no hay nadie pero bueno ay, me voy me voy a morir no hay nadie por aquí arriba nos falta uno está aquí pero esta persona la va a dejar quemar la va a dejar quemar se va a dejar quemar se va a quemar se quemó pero donde estaba acaso para no salvamos un ciudadano literal ajá te tengo te me voy a morir te tengo te encontré y yo sí te llevaré sano y salvo yo te llevaré sano y salvo con todo lo poquito apagado bueno vámonos ven por aquí no te vayas a cocinar por favor el donde hay que llevar supa afuera no se me está quemando ok perfecto afuera si lo salvé me venga veo la tienda aquí estoy aquí extintores hachas está bonito todo bueno esperemos al otro al otro esperemos al otro al otro al otro incendio a ver listo nos acabas de llamar del bosque que que un incendio yo voy a yo no voy a manejar no pienso manejar esto vámonos vivo vámonos a apagar el incendio a lo a lo perro profesional a lo panta profe no sabes que a la próxima si manejo o me voy caminando no no sabes que a la próxima me voy caminando listo aquí ya me voy caminando no llegan rápido listo hay que salvar a los ciudadanos digo si sabe cómo es recargar el cosito el cosito del de la energía la energía el extinto listo a buscar ciudadanos donde están ciudadanos ajá veo a uno que está tal vez y aquí hay otro se puede llevar más de dos listo perfecto y ahora la salida está para allá perfecto vámonos listo sanos y salvos el otro se me el otro se me fue con otro tipo con el pero pero que lo que hacen me acaban de asastrar por todo el bosque no me llevaron me asastraron mira que allá hay uno ah no eso es eso allá hay uno uno una es mujer es una listo vámonos si venga busco a el a el que yo había ese era el que yo había el que yo había tenido pues que el otro se me se me fue esto aún no máximamente más lejos estamos eso se abrió los ojos hasta que estemos demasiado lejos y se vaya como está pasando ahora mismo a mí el señor que yo iba a rescatar ah no eso era el que estaba rescatando alguien pero los dejó cocinar literal listo salvados pero en llama qué profesional soy me debía contratar como bombero bueno no no me debía me estoy quemando con un frio tan chiquitito mira ya hay uno pero ese tipo lo está llevando para que se cocine o creo que está perdido no sé nunca nadie sabe puede ser que esté perdido y por allá está alguien paseando el fuego pero está paseando el fuego por todo el bosque se va a terminar está muriendo él antes del NPC escoltado está siendo escoltado estoy quemando ven 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 no veo nada me perdí no veo nada ¿dónde estoy? no veo por fin falta la última persona listo tengo la última persona listo hacer el euro el euro que salvará la última persona ay se me quema no sabes que el de luz que sea otra persona se me está quemando se me va a morir vea el vea el cambio de bombero ah en el cambio de bombero se casga bueno interesante para la próxima listo bueno espera el último el último incendio a mí fui el MVP listo última misión en la flexión blood que tan difícil puede ser bajamos como una persona normal y nos subimos vámonos 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 todos subidos vámonos vámonos subas 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 sube por qué no se suben para que voy a dejar ese producto si no hay porque hay que apagar un incendio no hay que quedarse ahí todo todo esperando que se suban a un camión vámonos, vámonos vámonos listo, dejaré el camión aquí ah, mire, por cierto, me copió un nuevo bacha para velocidad y para romper la puesta más rápido listo, hay que buscar si hay alguien por aquí encerrado oh o que sea medio tontico ¿dónde están? me voy a morir ajá, aquí hay uno ven, ven, ven fíjate ay, no, se me quedó ¿qué le pasó? te sigo ver tanta ayuda que me está siguiendo mucho fíjate como yo lo hice ven, listo a buscar más gente no sé cómo decirlo pero digamos que morí morí porque cuando estaba tratando de escapar del fuego una persona tan tan, tan lista que me empujó al fuego con poquita vida con poquita vida y yo y yo y yo y yo estaba con una persona en el precipicio más y más que me hice daño y me cociné me morí mira, esta persona se me murió con ello hay que tener esto detallado por segundo necesito me voy a ya me morí como cinco veces a mí pero pero voy a lobby pero voy a salir ¿sabes? lo voy a dejar bueno bueno gente hasta aquí el video de hoy te lo voy a hacer gustado si es así denle mucho like pa' más y si quieres que traiga un segundo cap si siempre aparezco bajo el bajo el agua si quieres que traiga un segundo capítulo solo tenés que apoyarme y listo bueno adiós chau